Actívate y energízate en los deportes con Marco Valdés. Hola Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Luis Alberto, amigos del auditorio. Es un placer enorme saludarles. Es un placer, como siempre, estar con ustedes en este día tan maravilloso. Porque hay fútbol, Luis Alberto, hay fútbol. Oye, y ahorita andas muy de buenas. No, no, siempre, siempre amigo, siempre. Eso es todo. Adelante Marco. Bueno, nomás le voy a pedir un favor. Si llegara a perder América por cualquier cosa, deme unos 10 días de descanso. No creo que pierdan esta noche. Ok, me parece perfecto. Yo estoy con usted. Para que veas. Adelante Marco. Bueno, el Pachuca contra el San Luis en este momento están viviendo el tiempo agregado del primer tiempo con un empate a un gol. Queridos amigos, Germán Bertamere a los 25 minutos estaba empatando por la vía del penal. El equipo de San Luis muy, pero muy temprano se puso en desventaja. Porque Nicolás Ibáñez había puesto enfrente al marcador al equipo del Pachuca. No terminamos el primer tiempo. El primer juego, San Luis Pachuca. Recuerde que hay doble cartelera al día de hoy de fútbol mexicano en lo que es nada más y nada menos que la liguilla América-Puebla en punto de las 8 de la noche. Por mientras, uno por uno el empate antes del primer tiempo. Pachuca contra San Luis. Oiga, y todo listo para la función de GD Promotion este viernes en Culiacán. Y de esto nos platica Cris Islas, a quien saludamos hasta la capital del estado sinaloense. Cris, te saludo con mucho gusto en esta tarde. ¿Cómo te va, Marco, querido? Buenas tardes. Un gusto y un placer saludarte como todos los días. Y efectivamente, la mañana de este miércoles en conferencia de prensa se dieron los últimos detalles de la función denominada Escobar contra Guerrero. Shaday Godoy, quien es el director general de GD Promotion, dio los promenores del evento que se llevará a cabo este viernes 13 del presente en el polideportivo Juan S. Millán de la capital sinaloense a partir de las 7 de la noche. Será un total de nueve peleas las que se llevarán a cabo, la cual estarán cabezando Héctor Escobar, quien se medirá ante José de Jesús Guerrero en la categoría Superpluma a ocho episodios. Vamos a escuchar al director general Shaday Godoy. Todo listo este viernes 13 de mayo, que no se pierdan esta gran cartelera. Tenemos nueve peleas confirmadas profesionales, muy parejas. La verdad de las nueve te puedo afirmar que las nueve van a estar muy buenas. Vamos a tener música en vivo con el grupo La Quinta Plaza. Vamos a tener la entrada de mujeres gratis en la zona general. Todas las mujeres van a poder entrar gratis, niñas y mujeres gratis. Así que el próximo viernes no tendrán pretextos para asistir. Si usted quiere ir, llevar a su mamá, a su novia, a su amiga, a quien quiera. Puede pagar solamente un solo boleto con JD Promotion, porque las niñas y las mujeres entran gratis en zona general. Además, buena música. Bueno, pues perfecto. Esperemos que todo salga muy bien, mi estimado Cris. Un abrazo para ti y para todo nuestro auditorio. Un abrazo de vuelta. Hasta luego. Bueno, y el patronato impulsor del deporte iluminó estadios, queridos amigos, en Culiacán. Y es que el PITS ya le puso las luminarias al espacio deportivo que será el próximo campo de softball para mujeres en alturas del sur. Esto es precisamente en el municipio de Culiacán. En este proyecto se colocaron seis postes, además de 14 lámparas con iluminación LED, para brindar una óptima visión. Escuchamos a David Vargas. Nosotros tenemos un gobernador que es muy sensible a estos temas y a solicitud expresa de él, en colaboración con la Secretaría de las Mujeres, estamos realizando esta inversión, la cual consta de alumbrado tecnología LED, pasto sintético, que va a ser de los únicos en el Estado con ciertos detalles que le estamos metiendo para que tengan un espacio digno para practicar las mujeres de esa colonia y sus alrededores. Bueno, pues en el marco del 10 de mayo, fíjense nada más cómo estamos, queridos amigos, siempre en pro de que las mujeres tengan instalaciones dignas y por supuesto que disfruten del deporte en general. Pues así las cosas, Luis Alberto, amigos del Auditorio, a esta hora de la tarde con los deportes. Así las cosas, pues muy pendientes, Marco, mucha suerte esta noche. Claro que sí, así debe de ser. Son las 6.50.